Diciendo que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¡Seina! ¡Ay, tía, Seina! No es de la nobleza abrazar así a la gente Ay, perdón, tía, pues no lo sabía No te preocupes, querida, que tú no tienes la culpa De pertenecer a la chusma Las galletitas María María la del barrio Bueno, hasta el mole, doña María Ay, me encanta la creatividad de los mexicanos Aquí dándole las gracias a todos los asistentes Por haber acudido a la convocatoria Para ver la obra de teatro Que estuvo muy bien Que brujada se llamó la obra de teatro Y estamos muy contentos porque sí hubo mucha asistencia Y también para invitarlos a todos A que nos unamos para este gran proyecto Que tenemos para la Fundación Esteban Y también invitarlos a nuestro gran desayuno Que es todos los miércoles a las ocho y media de la mañana Donde se plantean y se proponen los eventos futuros Para atender a la sociedad Y pues nuevamente tenemos varios proyectos Como el de los puentes peatonales Que ya se los estuviéramos platicando Se los vamos a estar platicando más adelante Entonces muchas gracias y los esperamos este próximo miércoles Gracias a su tradicional desayuno Muchas gracias Muy buenas noches Estamos aquí finalizando la obra de Que brujadas Con mi amigo Ricardo Pinzón Muy contentos del logro que hicimos esta noche A través de la Fundación Esteban Grupo Empresarial y Profesional de Los Cabos Tuvimos una asistencia de cerca de 80 personas Muy contentos, muy agradecidos aquí con nuestros amigos Muchas felicidades a todos Una excelente obra de teatro Para Cabo San Lucas Y para todas las personas que lo disfrutaron esta noche Vamos a pasar con Pinzón unas palabras Hola que tal, un saludo Pues nada más de parte de la compañía de Teatro Máscaras Agradeciendo a todos los espacios Que como el tuyo Esteban Pues abren justamente sus puertas Para que haya espectáculos como estos Hay una propuesta extensa o rica En cuestiones de espectáculos Y ojalá que así como tú Eres uno de los que aquí en Cabo San Lucas Ha abierto las puertas a Máscaras Pues haya también otros lugares Que abran sus puertas Para que el público pueda disfrutarlo Finalmente es lo que queremos Y si es la Fundación Lo que está moviendo todo esto Pues adelante El chiste es apoyar de verdad A la gente que lo necesita Entonces un saludo a todos tus amigos de la Fundación Y la compañía de Teatro Máscaras Estará contenta en regresar Siempre que sea posible ¿No? Gracias y esto fue Que Brujadas En el karaoke Esteban's Bar Gracias Es importante comentar Que el 50% de las entradas De la compañía Máscaras Lo donó para Fundación de Ayuda Esteban Fuerte el aplauso por eso Un buen logro Gracias Gracias ¡Gracias!